Gracias por ver el video. Lo que más agencias van a decir, yo también quiero, que no sé si van a poder. Sí, sí, está al alcance cualquiera. Yo creo que de manera legítima las marcas, nuestros clientes que son de los que vivimos y las cadenas de televisión o los medios de comunicación buscamos lo mismo. Buscamos conectar a nuestras audiencias con nuestras marcas y lo que siempre a nosotros nos obsesiona en CaratBee, en la unidad que yo dirijo, es la relevancia. Buscamos por encima de todo contar historias relevantes para la gente. Solo si eres relevante consigues captar la atención. La publicidad convencional yo creo que está muy bien, es muy eficaz y consigue sus objetivos, pero consideramos que ya nosotros, no solo nosotros, lo están haciendo millones de marcas en el mundo, están complementando su publicidad más convencional con historias relevantes que pueden ser, como es este caso, un programa de televisión que luego tiene una vida digital, o puede ser una obra de teatro, o una app, o una experiencia en la calle. Sí, ese tipo de formatos lo llamamos también content marketing, es decir, cadenas, marcas, vemos marcas que meten programas enteros en televisiones, ¿no? Que es verdad que en España se ve muy poco todavía. En este caso hay una marca detrás, o va a haber marcas, o, lo digo porque sois agencia de medios, sois las agencias que presentáis a las marcas, un formato nuevo, innovador, con una televisión potente como la sexta, ¿qué marca va a estar detrás o va a apoyar esto? ¿O cuál es tu pensamiento en ese sentido? Sí, este programa no hubiera sido posible sin un gran patrocinador detrás como es Arla, que es una empresa de origen danés, como el Hyuga, que a través de sus productos... Veo ahí la bandera, veo la bandera ahí, ¿no? Ah, efectivamente. Y veo ahí también las macas y el ambiente de danés, ¿no? Eso es, es una confluencia, Javier, de intereses en los que de manera nos damos cuenta de que una cadena quiere hablar de un fenómeno que está de moda, el Hyuga está en los medios, todos los diarios están hablando de ello, los suplementos, los programas de radio les dedican horas al fenómeno del Hyuga, que está llegando, hay tres libros publicados que están en el ranking de los libros más vendidos. Describe un poquito el fenómeno, como para la gente que no sepa lo que es... El Hyuga, en el fondo, es muy sencillo, ¿no? Las cosas más importantes en la vida yo creo que son, al final, muy fáciles de explicar. El Hyuga es una filosofía de estilo de vida danés que te viene a decir que lo que tenemos que hacer es aquellas cosas que nos sientan bien. Que ya lo sabemos, ¿no? Referido a la alimentación, a tu manera de vestir, a la decoración, a cómo organizas tu vida, ¿no? En general. Entonces es un fenómeno, como te decía, que está de moda, que en este caso a Tres Media estaba interesada en contar un programa de televisión y nosotros como agencia de medios tenemos un lugar estratégico para ver lo que los medios quieren contar, los intereses que ellos tienen en los contenidos y lo que nuestros clientes, las marcas, que son a los que nos debemos también, quieren contar. Y aquí detectamos un interés común en que había una marca que quiere contar una historia. Le apetece hablar de Dinamarca porque su origen Arla está allí, es una cooperativa danesa con una historia preciosa y unos productos de máxima calidad. Alimentación, ¿no? Alimentación, son quesos, mantequillas, en España sobre todo el tema de quesos, son quesos de una gran calidad. Vale. Y que además ellos querían hablar de este tema y curiosamente nos dimos cuenta que a Tres Media, en la Sexta, también estaban interesados en hablar del Hyuga. Vale. Entonces lo que hace en este caso Karat o Karatvi es, no hacemos nada, otra cosa que poner en contacto a una marca y a una cadena que quieren hablar de una historia, que en este caso es Hyuga. Lo hacemos a través de una historia entretenida y relevante, que es un viaje con dos personas conocidas que se van a Dinamarca y que durante seis semanas vamos a ver sus aventuras allí. Vale, pues muy original. Entonces, bueno, tenemos una marca, es curioso, una marca danesa, si no es una marca española en este caso, la que tiene la idea y se acerca a vosotros, si lo entiendo bien, y dice, oye, queremos aquí este producto, posicionarlo, pero sin publicidad de la de siempre, sin publicidad interruptiva, sin publicidad un poco ahí pesadita a veces, y queremos hacer algo que le gusta al consumidor, ¿no? Entonces esa marca, encima es danesa, como digo, no es española, viene y, bueno, y llegamos a un acuerdo con vosotros para producir, no sé cuántas series son, cuántos capítulos son. Ahora es cliente nuestro, trabajamos con ellos, es cliente nuestro desde hace varios años, es un cliente que confía en nosotros muchísimo y nosotros estamos encantados de trabajar con ellos, y somos nosotros los que les proponemos. Vosotros, perdón. Sí, nosotros les decimos, oye, soy daneses, descubrimos, nosotros tenemos reuniones periódicas con las cadenas, tanto con los departamentos de contenidos como con los departamentos comerciales, y somos capaces de identificar aquellos contenidos o temas que les interesan a las cadenas, dentro de que es una industria con mucho riesgo y que nunca sabemos lo que va a funcionar, ¿no? Sí, el share, ¿no? El famoso share, ahora veremos, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver. Pero, bueno, en este caso lo que hacemos es eso, le proponemos al cliente esto, a Arla, a Arla le interesa, le encaja muchísimo a la cadena también, y decidimos ir adelante. La marca, bueno, la marca no está presente dentro del programa, esto es muy importante, porque la marca no sale dentro del programa, la marca es el gran patrocinador del programa, es decir... ¿Sale al final, quizás, o al principio? Caneta de entrada, caneta de salida, y luego una serie de avances o de promos por todo el grupo A3Mega durante muchas semanas, donde somos el patrocinador Arla, es el patrocinador del programa. ¿Y paquete de spots también? Es decir, aparte ya de esto, ¿va a haber spots aparte de...? No, esto es una marca que no tiene spots y que queremos... ¿No hace spots? No hace spots, que hace comunicación, como decía antes Nacho Cuadrado, su director general, hace una comunicación bastante sorprendente, relevante y diferente, considera que tiene que hacer otro tipo de comunicación, y han apostado por el patrocinio y por no patrocinar cualquier cosa, sino patrocinar especialmente aquellos contenidos que tienen que ver con su mundo, con su origen y con sus valores. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Esto es muy interesante lo que estás contando, todavía para otras marcas que nos escuchan aquí en marketing.com. Un saludo a todas las marcas que nos escuchan siempre. Por eso es interesante. Que me gusta Caradby para trabajar con todo esto. Que vean ideas. ¿Hay otro proyecto ya en marcha? ¿O ha habido algo anterior que puedas contarnos un poquito, resultados, algo? Bueno, nosotros en Caradby, como sabes, si hemos hecho también un concurso con A3Media, precisamente para Fluxer, que era un concurso digital pero tuvo ventana en tele, que era para ONCE. ONCE, que es un cliente nuestro maravilloso, quería comunicar con los jóvenes de una forma diferente y le propusimos que hicieran un concurso callejero para promocionar uno de sus productos. Es un ejemplo del que nos sentimos muy orgullosos y muchos más que estamos preparando. Y que vamos a ver más, ya lo sé. Pero que estaré encantado de compartirlo contigo muy pronto. Y que vamos a ver pronto más formados de tipo. Eso va a ser bueno porque a lo mejor los bloques financieros van a ser menos largos o menos densos a veces, que sabemos que el consumidor a veces ya quiere algo distinto. Y a lo mejor estas series si pegan fuerte, que la verdad depende de todo. O sea, ¿cuándo lo vais a emitir? ¿Cuándo empiece a emitirse? Esto se estrena este sábado 22 a las 10 de la mañana. Vale. Y bueno, se va a poder ver en digital, en A3Player. Se va a ver de muchas formas. Vamos a tener historias digitales solo para digital un contenido extra que va a ser divertidísimo. Vale. Y como te decía, para mí esto es una fórmula para convivir y combinarlo con la publicidad tradicional. Eso es muy importante. Yo creo que no todo el futuro de la publicidad va a estar en el Gran Ponte, pero sí que es una herramienta que viene a complementar alguna serie de mejoras que tiene la publicidad convencional actualmente, de la cual nosotros estamos encantados de apoyar porque creemos mucho en ello. Yo creo que es bueno que hagáis formatos nuevos. Es bueno que veamos aquí innovación, lo que estamos viendo ya en Estados Unidos, otros países también muy avanzados, que hacen este tipo de formatos. Me imagino que estas ideas también vienen de fuera. Así que enhorabuena en ese sentido. A ti, a Grupo Karat, y ojalá que estos daneses vendan muchos quesos y que la gente le guste la serie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Javier.